Era rubia y sus ojos neces reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería Le canto al payador mazorquero con un dulce jevir de vihuelas En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diameras Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía La llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas a cantar la vida a los hicieros En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío La doliente y posterer serenada que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía Como lloran por ti las guitarras Las guitarras de Santa Lucía Las guitarras de Santa Lucía Las guitarras de Santa Lucía Las guitarras de Santa Lucía